Everybody through the death floor Everybody through the death floor I'm ready Play, keep it, get it wide Are you ready? Déjate llevar por la adrenalina Y el ritmo de esta canción Manos pa'l suelo, nalga pa'rriba Siente la sensación Son, son, son Son, 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 son Son, son, son Son, 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 son Son, 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 son Everybody through the death floor 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 Mientras se te pega, dale más Agarra cintura tuyo por detrás Arribita abajo, ella le da Tinde contacto a los llavias Si quieres la vida o es lo No te despares del tembo Dejala que suelte casera Como cuando bailaba en flow Si no la saca, ella no baila sola La descontrola Ram, bam, 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 bam Cuando el DJ le suena esta hora Si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Mádale palpito sin pena Y zoom, 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 zoom Oye nena Cuando así sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Mádale palpito sin pena Y zoom, 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 zoom Báilalo 1, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 2, and then Joaquí a mí Cavendare pero pídeme que te someta el zoom, 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 muévase. Como una aleta, tú de la pista y tengo una meta, ya es comértela conmigo completa con el zoom, zoom, zoom. No te aguanta el canso, hasta que te canso. Hey, baby girl, tú también puedes hacer. Suenale de amor, pa' que me desclase, como el ram, pam, 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 mo, yo, yo. No te quites, muévase. Dale, bomba, dale, bomba, dale, bomba. Y repite, muévase. Dale, bomba, dale, bomba, dale, bomba. Home. Ow. Daddy. Everybody to the dance floor. Everybody to the dance floor. Yeah. Everybody to the dance floor. Everybody to the dance floor. Gracias.